hola amigos un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver tiktok desde la computadora de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente es muy fácil y sencillo vamos a abrir nuestro navegador de preferencia en mi caso yo utilizo google chrome ustedes pueden utilizar break box y la ópera cualquiera entonces acá en el buscador es simplemente ustedes lo que tienen que hacer es escribir tiktok puntocom le van a dar en enter entonces le va a cargar la página y lo mejor de este método es que ustedes no tienen necesidad de iniciar sesión ustedes pueden ver los vídeos de la persona sin necesidad de crearte una cuenta ni nada por el estilo entonces ustedes lo que tienen que hacer es pues ver aquí las personas que están subiendo vídeos en cada cierto tiempo si por ejemplo quieres ver los vídeos de tus seguidores pues solamente tienen que darle acá donde dice iniciar sesión colocas tus datos y todo eso entonces seleccionan esta opción que hice siguiendo y listo y así quieres ver este vídeo os aleatorio de cualquier persona le das acá en para ti ya si ustedes quieren este colocar la aplicación en tu computador le das acá donde se instala la aplicación le da obtener tiktok para escritorio le das en instalar y luego esté acá como están viendo observando les va a aparecer de esta manera entonces esto es como una manera más cómoda de navegar dentro de tiktok y lo bueno lo mejor de todo es que no tenemos necesidad de instalar ninguna aplicación